Jaina ya lo decidió, la chapel va a ser diputado Para un municipio mejor, llegó el hombre capaz y honrado Jaina ya lo decidió, la chapel va a ser diputado Para un municipio mejor, llegó el hombre capaz y honrado La chapel es tu diputado, dale tu voto La chapel es tu diputado, dale tu voto Dale tu voto, dale tu voto, dale tu voto Dale tu voto, dale tu voto, dale tu voto Dale tu voto Dale tu voto Temprano el 15 de mayo, vamos a votar todo Por alguien que conocemos, que lo hace mejor Jaina lo decidió, aquí no va a faltar nada Los otros que rueden por ahí, los otros, los otros que rueden por ahí Yo si creo en uno que va a resolver Que cuando gane no nos va a sacar los pies Yo si creo en uno que va a resolver Que como diputado su derecho va a ejercer La chapel es tu diputado, dale tu voto La chapel es tu diputado, dale tu voto Dale tu voto, dale tu voto, dale tu voto Jaina necesita un diputado, que sea de verdad Que la abuela y la mala nunca le vaya a fallar Jaina necesita un diputado, que sea de verdad Que la abuela y la mala nunca La chapel es tu diputado, dale tu voto La chapel es tu diputado, dale tu voto Dale tu voto, dale tu voto, dale tu voto Dale tu voto, dale tu voto, dale tu voto Hey, súmate al cambio Este 15 de mayo vota 3 Con la chapel diputado Partido Reformista Social Cristiano